Una cosita os voy a decir, yo jamás he recomendado que le echéis laxante al diapasón. Yo lo que he recomendado es que le echéis giñatén, que da la casualidad que es un laxante. Es decir, al diapasón le podéis echar aceite de parafina, que es un laxante, pero no cualquier que es un laxante. Jamás pensé que yo tuviese que aclarar esto, y mucho menos que os confundáis de nombre. Se llama ODERNAL. ¿A quién se le ocurre echarle EMOAL? EMOAL es como si escogiera. A ver cómo arreglamos ahora esto. Tú me dices a mí ahora cómo lo arreglo yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!